Un cordial saludo desde las playas de Johnny Key. San Andrés Islas, Caribe colombiano. Henry, ¿cuál es la historia de esta isla? La historia de esta isla tiene muchas historias. Johnny Key se llama Johnny Key porque Johnny fue el primero en avisar en estas islas y Key es islote o callo, por eso se llama Johnny Key. ¿Tú crees que desde aquí se puede construir Colombia, la paz de Colombia, por ejemplo? De aquí comienza la paz de Colombia. Esto es Colombia, es el único rinconcito de paz que hay y que tiene Colombia en el mundo. ¿Qué significa este territorio para ti? El único rinconcito de paz, amor, de todo, libertad, es mi todo. ¿Es la posibilidad de ser libre de una persona como tú? Amén. Bueno, el mar, ¿qué significa para ti? Inspiración, vida, alimentación, todo. ¿Cuál es tu sueño con este territorio? ¿Qué sueñas con esto? No, que sea duradero y para que los que vengan atrás la puedan disfrutar también porque si no, el humano es el que acaba con la naturaleza. Hay que meterle a esto y ponerle corazón. ¿Y la lengua? ¿Cómo entra en juego la conservación de la lengua? Pues ya no, en mucho tiempo ya se va a acabar nuestro dialecto y todo eso porque ya nuestra raza no es pura. Hay mucha mezcla. Ya usted no consigue un nativo puro. Después de yo para allá, será mezcla. ¿Tú eres puro? 100%. ¿Por qué? Por mis apellidos y por mis raíces. Eso es nativo puro. Después de que haya mezcla de continental con San Andresano, ya se cambia la pureza. Es la historia desde aquí, desde Johnny Key. Energía positiva, one love. Desde San Andrés. Bendiciones. Caribe colombiano. Eso. Bendiciones. 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 Bendiciones.